El IBEX 35 sube este viernes a media jornada un 0,8% y supera ya los 9.800 puntos. Y dando estas subidas está BBVA que está repuntando un 2,2% y Endesa que hace lo propio con un repunte del 2,4% después de que los analistas de JP Morgan mejorasen su valoración sobre la compañía. En la parte baja de la tabla nos encontramos con las caídas de Técnicas Reunidas y de Enagas que están retrocediendo un 0,9% este viernes. El resto de bolsas europeas nos encontramos también signo positivo. El CAC 40 está repuntando un 0,3%, el DAX 30 sube un 0,6% y el Futsi cotiza con ligeras subidas aunque prácticamente plano. En Wall Street los futuros están llegando con subidas del 0,3%.